Buenas amigos de YouTube, aquí Andrés comentando de un nuevo video al cual les traigo una nueva noticia He vuelto, si, mañana voy a subir otro video hablando sobre Battlefield 4 Y bueno, pues en el video de hoy quiero decirles que ya hay una actualización de GTA V Online Y bueno, pues en este patch de moderación que han hecho, lo que quieren corregir son muchas cosas Comenzando con el error que tiene el GTA V desde que salió el juego Que es que cuando tu guardas tu vehículo en el garaje Al tu guardar el juego de la nube, cuando vuelves a jugar, ya no está tu coche ahí Y eso tiene frustrado a muchos jugadores Pues ese error ya está corregido, así que vamos a seguir con las cosas que van a seguir aquí Ok, mejor se la voy a leer ya que son muchos arreglos que tiene esto Y pues esto es un video tipo videoblog, un video de información para vosotros Algo nuevo que estoy haciendo Y bueno, el arreglo para varios problemas que causaban la pérdida de vehículos, ya eso se lo dije El arreglo para el problema donde el coche incorrecto es reemplazado Cuando se elige reemplazar un coche en un garaje repleto Arreglos de exploit que permite a los jugadores vender el mismo vehículo varias veces Arreglos para un problema que hacía que los vehículos personales se duplicaran Arreglos para problemas donde algunos jugadores no podían pagar facturas de los servicios de un apartamento o casa en propiedad Arreglos para un problema donde jugadores no estaban recibiendo invitaciones in-game para cruise Arreglos para un problema donde no aparecía el punto de inicio para carretera del tutorial Y para no seguir diciendo de que arreglo, arreglo, arreglo Voy a leer la cosa que simplemente arreglaron Que es un problema donde no aparecía el punto de inicio para la carrera del tutorial Para los problemas de unirse en actividades de un garaje en propiedad del jugador También el problema que los jugadores que se quedaban atascados mientras usaban la lista de reproducción Arreglos para los problemas adicionales que causaban pantalla en negro Por largo tiempo de la carga de los jugadores atascándose en la cámara desde el cielo Detalles añadidos a la interfaz para aclarar a personajes creados cuando la nube de Rockstar no está disponible Son temporales, no guardados En cambio, los añadidos al creador de personaje para hacer que los personajes por defecto sean más atractivos Con la opción alertario Y los jugadores ahora solo pierden un máximo de 500 dólares Tras morir en el modo libre Mira que bien manito Y nada chicos, si les ha gustado esto Les voy a dejar en la descripción de este video y abajito El link donde he visto esto Para que por si acaso quieren leerlo más detalladamente Ya que yo se lo dije súper rápido Y hay personas que no les gusta leer por eso se lo dije Pero para mejorar más fácil es decirle Y chequean en la descripción todo lo que han dicho Y nada chicos, si quieren ver más noticias Si me han grabado así del celular Porque han tenido la red del celular Ya saben, pueden pídenlo en los comentarios Sean activos Denle like y suscríbanse Nos vemos y chao